Voy paseando por TikTok y de repente veo esto y digo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué el Turbius? El Chufetv le hizo al Rubius una parodia porque él le dijo que si se la hacían les iba a dar 10 mil dólares. Espero que Rubius haya pagado esos 10 mil dólares. Los streamers con su refinada inteligencia y su increíble talento se ganaron el corazón de las personas. ¡Dios mío! Pero todo cambió cuando la plataforma de Twitch cayó. ¿De Twitch? Hoy hablaremos con uno de ellos. Por culpa del CEO. Muy buenas, criaturitas del señor. Güey, habla igualito. No puede ser. No mames, habla igualito. Qué goloso, güey. Sí, habla idéntico. Detrás de los likes. Mi nombre es Rubén Meladoblas, pero me dicen el Turbius. Es Rubén Meladoblas. Cuéntanos, Turbius. No puede ser. ¿Qué pasó cuando cerró la plataforma de Twitch? Vale, intenté volver a YouTube, pero era lo mismo. ¿Se imaginan que cierre Twitch? Me muero. Antes era más guay. Ya pasó de moda. Ahora lo que se ve es la parte 875 de Skibby y Toilet. Claro. Nada como esos. La mejor época de internet. Supimos que... Esa soy yo. Esa abuelita me representa. Te mudaste de Andorra. ¿Por qué? Por el clima. Que te hemos pillado, degenerado. Fuera de Andorra. Tenía una videollamada con Mangel. Mangel, regresen, por favor. Nosotros me obligaron a vender mis bienes. Pero gracias al cielo, la poca pasta que me quedó ahora está en una inversión segura. ¿Pero cómo que los papicóis se han caído, chaval? Es papicóis. Se han caído mis putas inversiones, joder. Qué puto Dalas dio estas, chaval. Y me voy a quedar expectante. Y si no me decís qué tengo que hacer. Un marico Dalas robando a todo el mundo otra vez. ¡A la puta calle, crack! Por si acaso no sabes de algún trabajo. Su, su, suscríbete. Su, suscríbete. Mira, mijo. Si es que no estudias, vas a terminar así. Bueno, Wilson. Al menos dos. Por lo menos quedó con el gatito. Tenemos tú y yo. ¿Cuánto fue el gato? Diez euros. En su desesperación, el Turbius tuvo que... Güey, se lo van a comer. No. Van a estar pinchos con ese pobre gato. No se lo merece. No se lo merece, no. ...currir a varios conocidos. Yo no podía ayudarlo. ¿Qué? ¿Cómo ves? ¿Qué clase de día barata es esta? Le metieron a la cárcel. Como ya no existían streamers para poder organizar peleas, tuve que hacerlo con animales. No sabía... Güey, se pasó. ...y aquellos tenían más derechos que los influencers. Bueno, no todo es malo. Ahora hago la Kings League en presión. Sí, sería él totalmente. Sí se parece a Wilson. Sí, 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 sí. Sí se parece el gatito. ¿Cómo iba a ayudarlo si tampoco me fue muy bien? El Chotas. No. Chotas es como... Ustedes saben que no. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Es que eso de insultar a la gente me funcionaba en Twitch. Ya en la vida... Habla exactamente igual. ¡Qué loco! En la vida real, pues no tanto. Eres un perdedor. Esto no es un juego. Nada es un juego. Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda. Para mí no es un juego. Güey, el niño aquí que necesito terapia. ¡Adiós! ¡Mamá, el profe me gritó! Pero gracias a Dios he encontrado un trabajo que paga bien. Y más si los insultan. Si además de que te insulten, quieres que te escupa, cuesta el doble. Güey, el trabajo perfecto del Chocas. Y que, oh, sí, te insulto mientras te golpeo y te pego y te hago mía. O mío, en este caso. Esa falsita tan linda. No puede ser. No puede ser. El trabajo ideal. Del Chocas. Del Chocas. Del Chotas, mejor dicho. Encontré mi lugar. ¡Te vi, chilipollas! ¡Mírame 20 euros, puto trozo de basura! Y tú... Páguenle. Páguenle al Chotas. Porque si no, nos va a funar. Nos va a funar. Cuidado. Tal vez intentaste trabajar en otra cosa. Intenté la construcción. Tantos años de Minecraft pensé que iban a servir para algo. La vida de 74. Yo después voy a ver jugar SimCity 4, güey. Y saber que la vida real no es igual que el SimCity me decepcionó mucho. Familias fue el precio de confiar en el supuesto arquitecto Rubén me la dobla. Es que en sus videos se veía tan confi... ¿Quién es este Comanche? Se parece. ...viable. Pero cuéntanos ahora cómo te sientes. Feliz. Definitivamente muy feliz. La pobreza tiene su encanto. Me ha hecho apreciarlas. La pobreza tiene su encanto. Cosas más básicas de la vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está el encanto? Yo quiero verlo, yo quiero sentirlo, quiero probarlo. Por ejemplo, amar a mis familiares, a mis amigos, a Mangel, a Alexby, a Vegetta, a Wilson. Hasta ya me he olvidado de lo que yo era antes. ¡No puede ser algo! ¡Que ya funciona Twitch! ¡Ahí se veis, gilipollas! El AuronPlay. ¡Holy shit! En plan, what the fuck. O sea, LOL. He soñado que Twitch cerraba y que EnchufeTV me hacía un video de mierda. Todo eso pasó, retrasado. ¡Me debes 20 euros, puto trozo de basura! ¡Uey! ¡No puede ser! ¡Le cobró me completo al Rubio! Yo creo que porque son compañeros, ¿sabes? Debería hacer un descuento por lo menos de 5 dólares. Y le cobró completo los 20 dólares. Bueno, amigos así, ¿para qué enemigos? De verdad. Quiero estar sola. El chocas le va a todo. ¿Quién me sabe? Me gustan los noruegos. Es el chotas, no el chocas.